Una de las cosas que siempre he querido hacer es llevar mi coche a lavar y echarle gasolina. Soñaba un poco con el momento en el que echaba gasolina y llevaba mi coche a lavar, que siempre está sucio. Claro, siempre se lo decía a mi mujer, tienes que llevar el coche a lavar y ella, cuando te saques el carnet tú lo llevas. Bueno, pues ahora es el momento de empezar a ponerme, como esos hombres que se ponen el sábado por la mañana a lavar el coche de forma compulsiva, que tú dices, madre mía, ¿harán lo mismo en sus casas? Pues aquí estoy. No sabía, digo, como esto tiene su cosa, pero bueno, la verdad es que lo he hecho bien, lo he metido en el carril, el tío te da instrucciones y ya el coche va en punto muerto y continúa. ¿Qué pasa chavales? Salud y respeto. Que se me va esto. Que se me va esto, paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a darle caña a esto, vamos a colocar la dashcam, que viene en un cable tan largo que es fantástico para hacer la instalación. Ha llegado el momento, mirad, os comento algunas cositas. Buenas tardes, buenas tardes y saludos a todos. Gracias por vuestra alegría, en serio. Gracias por vuestro entusiasmo. Os he dado mucho la barra con todo esto. Esta es la dashcam que os hablaba antes y ya está grabando. Y ahora la voy a colocar un poquito detrás de... Aquí, y ya está grabando. Grabación continua de vídeo. Y bueno, tengo la GoPro por aquí también. O sea, aquí está la dashcam. Y aquí está la GoPro también haciendo de las suyas. Ahora mismo llevo tres cámaras. ¿Qué he hecho? Aquí no, que se me ve mucho la panza. Mubit. Fijaos, esto es un tributo a Mubit. Esa aplicación que cuando yo era un peatón me salvó la vida. Porque me salvó la vida. Es verdad. Yo cuando era un peatón que tenía que moverme sí o sí en transporte público, pues Mubit, gracias a Mubit, pues pude... Pude moverme, pude cumplir con mis citas y pude hacer un poco de todo. Bueno, hoy, esta mañana he ido al hospital a ver a... Bueno, alguien de mi iglesia, que su madre, la pobre, está muy, muy malita, muy malita. Mi mujer salía del turno de noche y yo le dije a llevar el coche. Pero la verdad es que la pobre me tengo que ganar su confianza. Y eso yo lo entiendo y lo respeto. Lo entiendo y lo respeto porque cuando tú eres conductor de hace mucho tiempo y de pronto alguien se apunta al rollo de conducir... Se puede poner en horizontal, si queréis. ¿Preferéis que lo ponga en horizontal? Lo único que tengo que cortar la conexión es empezar. Y eso es un poco rollo. Así que voy a mantenerlo así porque luego este vídeo lo quiero recuperar y lo quiero poner... Combinar con las imágenes de la Dashcam y de la GoPro. Entonces lo que quería deciros es que para el conductor de hace muchos años, mi esposa pues lleva de conductora, pues llevará 20 años de conductora... Que llegue alguien y que es un novato y diga yo te llevo, tiene que ser bastante estresante. Yo sé que lo es. Yo sé que lo es para ella, así que he querido respetarla. Y ya le he dicho, bueno, esta tarde vamos a salir, ahora cuando se quite un poco el calor, todavía hace calor. Ahora mismo son las 8 y 7 minutos. Y esta es una zona, una zona muy tranquila, esta es una organización muy grande. Y me he venido aquí para grabar porque no hay coches y no hay tráfico. Entonces voy a dar una vuelta para que, bueno, veáis un poco... Me veáis conduciendo y veáis que es verdad que me he sacado el canal de conducir, aquí tengo mi permiso y todo. Y comentaros un poco, ¿no? Y una de las cosas que siempre me he hecho... Fijaos, alguna de las tonterías que siempre me ha hecho Tilín es echarle gasolina a mi coche. Ahí como un hombrecito. ¡Ostras, esto ya me cae otra vez! Lo ponemos y ponemos su ventosa. Y llevarlo a lavar. Por ahí tengo grabado un vídeo, que a lo mejor luego lo pongo, de llevarlo a lavar el coche. Y ahora vamos a dar una vueltecita. Estoy todavía pillándole el punto al... Miramos. Señalización y maniobra. No, no, no. Y ahora metemos primera, vamos a quitar el cable que está un poquito por medio. Intermitente. Y para que no se cale un poquito de gas. Y ya estamos. Converse on the road. Segunda. Y vamos a... Como aquí, no hay nadie todavía. Voy a decir, aquí hay una pirula que me hubieran suspendido por hacer esto. Y vamos a dar una vuelta. ¡Ay, aquí! ¡Ay, aquí qué sombra! Aquí se está mucho más fresquito. A mix. Y tenemos un semáforo en rojo. Así que paramos. No hay nadie por atrás. Bueno, amigos. Converse on the road. Me decíais un pedico, mi amigo. Iván, a quien mando un cariñoso saludo. Voy a poner esto. Tengo que poner todavía el punto exacto. Yo soy un maniático. Y tengo... Mira, ahora aquí hay un poquito de cuesta. Voy a intentar que no se me cale. ¿Os gusta mi Tesla? Es un Tesla rumano. No quería dar datos innecesarios. Es un Tesla rumano. Ah, y aquí se está bien. Es que estoy intentando grabar y como del sol es horroroso. Estoy pegando el punto de fricción y creo que ya lo tengo dominado. Bueno, he hecho un poquito de pirula porque había tres carriles y me he girado a la derecha. Echarle gasolina a un coche es algo que un conductor ACV hace una vez la vida. Jolín, pues sí. Se me caló. Y pega un tirón. Así es, amigos. Estas son las cosas de un conductor novato. Y vamos allá. Segunda. Miramos atrás. No hay nadie. Gracias, gracias por los ánimos. Los ánimos los tengo ya. Es coger el punto al coche y sobre todo ir practicando. Ir practicando que no... Pues eso. Tener mucho cuidado. Poner mis ojos. Muchos me habéis escrito dando consejillos. Y os lo agradezco. Vamos a parar otra vez donde estábamos antes. Y volvemos al punto de partida. Punto muerto. Freno de mano. Y aquí estamos otra vez. Bueno. Una vuelta. Una vueltecita. Bueno, voy a mandarle un mensaje a mi mujer. Que se estará preguntando. Jolín. Esta ventosa del chino. Hace poca succión. Me voy a comprar una. Que se puede poner aquí. Y se ve que se encaja aquí. Pero no sé qué ancho tendrá. Pero me voy a poner un... Me voy a comprar una ventosa que no sea de cristal. Sino que sea de ponerlo en la guantera. Y entonces lo único que... A lo mejor tapa un poco el velocímetro. No estoy seguro. Bueno amigos, pues... ¿Nos vamos? Vamos a dar otra vuelta. Vamos a dar otra vuelta que necesito practicar. Vamos a por la vuelta. No, no voy a hacer tonterías. Ninguna tontería. Freno de mano que siempre se me olvida. Y ahora... Siempre damos un poquito de gas. Observamos que no sale nadie. Y ahora no voy a hacer la pirulilla. Metemos segunda ya. Que este coche tiene las marchas un poquito cortas. Un poquito de freno. Y otra vez el semáforo. ¿Se me calará ahora o no? Vamos a intentar que no se nos cale. Este es un momento histórico para Vidas en Red. Un peatón de 46 años se saca el carné. Esto debería salir en el mundo today. Otra vez el semáforo. Mi problema se me cala porque levanto muy rápido el pie del embrague. Gracias por esos corazones. Os quiero. ¡Muy, muuy! ¡Guapos! Que diría Miguel Ángel Cabrera. Y al Miguel. Que no ve mis pericos. Bueno, es que está muy ocupado. Que está ahí el hombre... Que tiene una vida social. Que ya quisiera yo. Tengo muchas ganas de hacerle una visita. Ya se lo he dicho. Y muy amablemente me ha dicho. Adelante, converso. Aquí no tengo ningún coche atrás ahora mismo. Está en la piscina. He visto los... Otra vez se me ha calado, tío. Sí. Vamos a dar vueltas y... Y vamos a seguir. No vamos... No voy a hacer el circuito. Ya voy a poner rumbo a casa. Sí. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Mi coche tiene una cosa. Y es que tiene un indicador que te dice cuándo te estás pasando de la raya con las marchas. Bueno. Otro momento para que no se me cale el coche. ¡Qué calor tengo, tíos! ¡Qué calor tengo, chavales! Y me he puesto en el carril adecuado. He estado a punto de ponerme en el carril de la derecha y me hubieran pitado y con razón. Bueno, vamos a hacer un cambio de sentido rumbo a casa. Bien, no se me ha calado. Esto va mejor. Metemos segunda. Tercera. Me ha entrado... Esa marcha me ha entrado regular. Tengo que pillarle un poquito el punto de las marchas. Coche por detrás. Tráfico por detrás. Y aquí hay una rotondita que es la rotondita que voy a hacer. Otra vez semáforo. Madre mía con los semáforos. Me meto en este carril. Y otra vez. No, así a la fuerza voy a practicar lo que es que no se me cale el coche. A la fuerza de coger la primera. Ya esta segunda me ha salido mejor. En este coche hay acelerar un poquitín, un poquitín, pero mantener el embrague. Eso sí es importante. Como funcione como el diésel, mal hecho. Mal vamos. Como funcione como el diésel, ahí es donde se me cale el coche. Vamos otra vez. El Volvo está adelante. Y perfecto. Perfecto. Me pongo en el carril interior. Porque vamos a hacer la rotondita. Este semáforo no lo veo. Ahora le está en verde. Este semáforo está en rojo. Tío, con el sol esto tiene un peligro. Porque realmente no sabes si está o no está en rojo. Y ahora tendré que hacer una salida a la derecha. Porque ya voy a coger la segunda salida desde donde estoy. Así que voy a señalizarlo y colocarme. Vamos a intentar hacer las cosas como en la autoescuela, amigos. Estamos en directo en Vidas en Red. Pues el segundo día que cojo el coche. Este es el segundo día que cojo el coche. Vamos a intentar que no se nos cale otra vez. Ir con mucho cuidado. Los que sois creyentes y los que no sois creyentes también deberíais encomendaros a la providencia antes de coger cualquier carromatón. Se me caló el coche. ¡Qué bien! Por cierto, tengo mal puesta la alfombrilla. Tengo mal puesta la alfombrilla y se me... Y se me tapaba con el coche. O sea, con el pedal. Lo cual es peligrosito. Chica de atrás viendo el móvil. Muy mal. No miráis el móvil ni en los semáforos. Observación. Señalización. Maniobra. Bueno, y volvemos a casa. El coche me dice mete tercera. Mete tercera. Tengo que acostumbrarme a las marchas en este coche. Porque este coche tiene unas marchas muy cortitas. El Volkswagen Polo que tenía en la autoescuela. ¡Otra vez semáforo, amigos! ¡Madre mía! Aparte, luego, este tiene el freno más blando. Tiene el freno más blando. ¡Uf! Vaya contraste que me hace aquí, ¿eh? Ponemos en punto muerto y dejamos descansar el pie. Como decía mi profesor Juanjo, Juanjo, eres un crack. Gracias. Sé que no estás viendo este vídeo. Gracias, Ponce. Pero gracias, Juanjo, por todo lo que me enseñaste. Eres un profesional como la copa de un pino. Joder, yo os lo digo la verdad. Los que sois conductores os parecerá una tontería. Pero para mí el hecho de estar conduciendo es un sueño. Es un sueño. Y eso le decía a mi mujer. Ella me decía muchas veces, ¿cuándo te vas a sacar el carne? Y yo le decía, nunca. Para mí no tenía ningún atractivo. Al final, pues uno se tiene que rendir ante la evidencia. Un pelín de gas. Metemos segunda. Metemos tercera. Y aquí estoy conduciendo. Yo no quería sacarme el carnet. Sobre todo por el teórico y porque soy un vago para ciertas cosas. Y hay ciertas cosas que no me gustan nada. Aquí guardando distancia de seguridad. Venga, semáforo verde. No me lo puedo creer. Un tipo mal aparcado. Muy mal hecho, tío. Es un Uber. Y ya tengo esto aquí. Vamos a controlar un poquito la velocidad. Vamos a ver. Y aquí estamos. Rotonda enfilando a casa. Bueno, amigos, que gracias por acompañarme. Pues eso, que para mí esto es un sueño. Es un sueño hecho realidad. Es un sueño porque yo pensé que nunca iba a conducir. Nunca iba a conducir. Y ahora, pues, estoy conduciendo. Ha habido mucha gente muy paciente. Otra vez se me acaba el coche. Se me acaba el coche por levantar el pie del embrague, tío. Por levantar el pie del embrague. Muy mal. Converso. No había nadie atrás. La verdad es que todavía no me han pitado, eh. Todavía no me han pitado. Lo cual es muy de agradecer. Debería de aparcar en batería. Para practicar un poquito. Debería de aparcar en batería. Y voy a ver si encuentro un aparcamiento para aparcar. Aunque... Ah, debería ir a casa ya. El delante va muy despacito. Parece... Parece un... Ay, que se me prueba. No, ahí está en la zona de sol ya. Muy mal. Ahí está en la zona de sol. Uy, el coche me dice que cambie de marcha, tío. ¿Qué quieres? Bueno, vamos a poner rumbo a mi keeling. Parasol. Tengo que limpiar el cristal, pero por dentro. Porque ya el coche está limpio, pero... Embrague, freno. Este freno es mucho más suave. El otro... Llega una camisa de movita, que sí. Parece un contrasentido. Bueno, vamos a ver otra vez el arranque. Que no se me cale de nuevo. Que no se me cale de nuevo. Aquí estoy grabando con la GoPro, con la Dashcam. Luego a ver cómo... Cómo lo edito. Pero bueno, me siento bastante tranquilo, hombre. Tampoco estoy haciendo nada del otro mundo. Tengo un tribo que está pisando huevos. Y ahora se me pone el semáforo en rojo. Tío, vais más lentos que yo. Bueno, supongo que... Por alguna buena razón. Venga. A ver, que no se me cale esta vez. La clave está en acelerar un poquitín y no levantar el embrague. No levantar el embrague. Bueno, semáforo verde. Perfecto. Segunda marcha. Tercera. Estamos en esta época del día en la que se ve todo... La luz da un poco así en plano y es cuando se producen los deslumbramientos. Cuando más... Más... Más accidentes se producen. Que es precisamente en los momentos de la tarde, de la mañana también, cuando la gente está un poco dormidilla. Bueno, amigos, vamos a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí. Gracias por acompañarme. En un momento para mí súper emocionante. Dentro de poco ya podré tomar las culcas con el freno de mano. Espero no tener que hacer eso. Ni por necesidad. Pero os agradezco la intención, la verdad. Os agradezco la intención. Gracias por... De verdad, gracias por acompañarme. Soy geniales. Para mí es muy emocionante. Estoy súper feliz. Estoy súper, 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 súper feliz. Muy, muy feliz. Venga. Se me calará esta vez. No se me ha calado. Toma ya. Voy dominando este coche, chicos. Voy dominando el coche. Voy dominando el coche. Ya estoy listo para... Yo creo que ya estaría listo para salir a la carretera y hacer incorporaciones. Me ha venido muy bien esta práctica. Me ha venido muy bien esta práctica. Señalizamos que nos vamos. Señalizamos que nos vamos. Reduzco a segunda. Cuidado que hay peatones. Y nos vamos. Vamos a casita. Estamos en segunda. Costa abajo. Zona con mucha, mucho tráfico. Gente saliendo de las piscinas. No, 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 no. Fenomenal, chicos. Pues lo dicho. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por esos corazones. Y hasta pronto. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!